Muy buenos días, nos hemos trasladado hasta el municipio de San Marcos, Santa Bárbara, en la comunidad de Potrerillos, donde han sido ejecutados dos hermanos apellidos Corea. Las víctimas fueron identificadas como Adán Noé Hernández, Corea de 22 años, Henry Giovanni Hernández, Corea de 21 años, ambos hermanos y de un amigo solo se encontró una gorra, por lo que se presume podría estar muerto. Los cuerpos quedaron en una milpa cercano a un basurero de la aldea Potrerillos, en San Marcos, Santa Bárbara. Hernández, Corea y ahí Quique Giovanni Hernández, Corea. ¿Le habían informado si tenían problemas? No, a mí no me dijeron nada ellos, nosotros no tenemos por qué andar tapando noticias, porque nosotros no tenemos que, no debemos nada a eso. ¿A qué se dedicaron? A trabajando en el monte, estaba en una papallera. ¿Y la otra persona desaparecida la conoce usted? Sí, es que yo lo conozco, porque a veces llegaba y se quedaba en la casa y dormía junto con ellos, y yo les daba de comer también. Y yo como mis hijos, están mis hijos, y el día de mañana tal vez necesitan mis hijos, y así ellos le van a dar de comer a mis hijos, otra gente. Mario Santos Baca murió de manera violenta a manos de un individuo, que sin mediar palabras le disparó cuando éste se encontraba debajo de un árbol de almendra en la 22 calle 15 avenida del barrio Cabañitas. La víctima recibió al menos cuatro disparos con arma 9 milímetros y tenía orificios en distintas partes de su cuerpo que acabaron con su vida instantáneamente. Al menos 500 efectivos de la Policía Militar del Orden Público y elementos de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión realizaron un fuerte operativo en el sector de la fortaleza en Cofradía. Trascendió que el objetivo era dar con el paradero de un policía militar que había desaparecido del sector, versión que no fue afirmada ni negada por un coronel de dicha institución, pero fuente de entero crédito aseguraron al ojo de la noche que el uniformado está con vida y se indagó para verificar si fue privado de su libertad. Sin embargo, la institución no quiso referirse al respecto. En San Pedro Sula, con imágenes y edición de Elvin Landaverde. Orlin Martínez, Noticieros, hoy mismo.